Desde un punto del planeta, los corresponsales Sapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Sapsgrupero. Y ahora sí amigos de Sapsgrupero, nos encontramos con la maravilla musical de México, que se presentan por cuarta ocasión ya en las fiestas de Santa Ana, en esta ocasión 2018, ya son consentidísimos del público de Boca del Río y de toda la República. Estamos emocionados y contentos y sabemos de ese gran cariño que nos tiene Boca, hemos preparado un repertorio extenso, especial, yo sé que se van a divertir al máximo y pues de verdad que estamos emocionados y muy privilegiados de cerrar estas ferias de Santa Ana. Oye, ya escuchamos a la gente gritando que ya los quieren ver, ya quieren bailar con ustedes. El sencillo Mi Estrella, que se ha colocado ya por varias semanas consecutivas dentro del Top 5 del sureste, ¿cómo se sienten ante esta situación? Pues mira, el tema tiene poco de haber salido y es una aceptación que el público le está dando, que eso nos viene a nosotros de satisfacción, ¿no? Porque te hace a, bueno, a que sigan haciendo las cosas bien. Y la verdad, este, su primer disco de mi compañero Jessy, que, pues, le quedó muy bonito, ¿sí? Bien, pues, ¿quién más para que él te pueda, te pueda, te pueda expresar todo ese tema? A ver, Jessy, ¿hoy cómo andas? Bien, bien, tranquilo, con muchas ganas de subir al escenario ya a sacar toda esa energía que me sobra, la verdad. Pero bueno, como tú lo decías, gracias a Dios, la verdad, la gente ha recibido muy bien el tema y pues igual, este, hemos visto en los bailes que la gente los ha bailado, los ha cantado, los ha grabado muy bien. Y pues sí, como tú lo mencionas, responde muy bien al tema y pues nosotros muy contentos de poder brindárselos cada noche también. Oigan, situaciones difíciles, les tocó vivir ahora con un percance con su equipo, la gente, las muestras de apoyo que han tenido, realmente, ¿cómo han pasado esta etapa? ¿Cómo la han vivido? ¿Cómo la han sentido del público? Mira, al principio triste porque, pues, es algo que, pues, que llevó muchos años, muchos años, este, por realizarlo, ¿no? Pero, este, gracias a Dios y a toda la gente que estuvo al pendiente, a los compañeros músicos que estuvieron al tanto de nosotros, que se ofrecieron a ayudarnos. Muchísimas gracias de todo corazón por tanto cariño. Son cosas que nadie, nadie puede, pues, se espera de las inclemencias del tiempo, ¿no? Eso fue de repente, de momento y no hubo tiempo de, ahora sí que, pues, ni de levantar nada, ningún instrumento. Pero, gracias a Dios, aquí estamos de pie. Pero, de repente, veíamos en redes sociales, en medios de comunicación, toda la gente mostrando su apoyo, su solidaridad con ustedes. Yo creo que es el pago a tantas alegrías y a tantas cosas buenas que les han dado. Así es, como tú lo mencionas, también cabe, cabe recalcar que agradecemos mucho a toda la gente que nos estuvo apoyando durante todos esos momentos difíciles. Que también hubo, hubo, hubo personas que igual se, se mofaban, ¿no? Con lo que pasaba. Pero siempre, creo que siempre reluce más la gente buena a la gente que siempre te desea lo mejor. Y así, tanto a la gente buena como a la gente que nos deseó mal, siempre les deseamos bendiciones, siempre les deseamos que les vaya de lo mejor. La verdad, nunca les deseamos mal a nadie, porque mientras mejor desees, mejor nos vayan. Excelente, yo creo que por eso están, ¿dónde están? Próximas fechas, próximas presentaciones, ¿por acá? Vamos a, vamos a andar por Puebla, también por el estado de Yucatán, ¿verdad? Sí. Yucatán, la gente de Yucatán, por ahí vamos a andar ahorita en agosto. La verdad, no tengo más fechas. Ajá, vamos a estar por el estado de México también, la ciudad de México, haciendo promoción del tema de Mi Estrella. Y por ahí, por algún programita también, que ya pronto sabrán. Oigan, y ya vimos también que ya está disponible el videoclipo, el video más bien, de la presentación de Piedras Negras. Ya, acaba de salir, acaba de salir del mercado. Y pues ya toda la gente, ya lo puede usted pedir, lo puede usted adquirir. Sí, o descárguenlo, descárguenlo y lo va a tener para verlo a lo que se guste. Pues bueno chicos, no los entretengo más, porque ya la gente está esperando para bailar y disfrutar con ustedes. Un saludo bien especial para toda la gente de Saps Grupero. Para toda la gente que ve el Saps Grupero, un abrazo de la maravilla musical de México, Junior Clan. Una verdadera fiesta, alegría y diversión, hemos disfrutado esta noche con Junior Clan. Recuerden, soy Ariadna Pegueros, Luis Ramírez en la cámara y si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido. Esta fue la entrevista exclusiva, corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.